¿Qué es la palabra de Dios? La palabra del Señor. Hermanos, en medio de necesidades y tribulaciones, nos consuela la fe de ustedes y nos sentimos revivir por su fidelidad al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por el gozo que nos hace sentir ante Dios nuestro Dios? Día y noche pedimos insistentemente estar allí presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Que Dios Padre nuestro y el Señor nuestro Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos. Y así sigue Pablo escribiendo. Realmente un Pablo que se enamora de su misión, de su trabajo, con empeño, con entusiasmo que les escribe a los cristianos de Tesalónica. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes? Es una expresión que sale desde adentro. Y desde ahí entonces podemos entender, dice, el gozo que nos hace sentir el Señor. El gozo que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso dice, día y noche pedimos insistentemente estar presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Quiere decir, queridos amigos, que aquí tiene que haber un camino. Y aquí tiene que haber entonces también ese deseo de transmitir siempre la fe completa en Jesucristo. No es simplemente ya pointes vi unas dos, tres cositas o pillas de llare y sube cuara, sino que es la continuidad, la continuidad en el camino de la fe. Tenemos que ayudar y tenemos que estar al lado de aquella persona que nos necesita. Entonces, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Pidamos sobre todo que el Señor nos fortalezca siempre y que podamos entender que esta es una misión importante de nosotros. El acompañar, el estar juntos y sobre todo el ofrecer siempre a Jesucristo a nuestros hermanos. Y al ofrecer a Jesucristo, también siempre procurar darle la continuidad y completar ese camino de fe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.